Querida Jaber, querida Jaberín Estamos en el segundo ciclo de Shavua Donde cada año hago primera parasha o segunda aliyah, tercera aliyah Y ya estamos en la segunda vez y este año toca la quinta aliyah Es decir que desde Brejit hasta que terminemos otra barajah Voy a explicar siempre temas de la quinta aliyah Entonces el primer versículo de esta aliyah es uno de los versículos bien complicados Que si lo tomamos literalmente no lo entendemos exactamente Y cuando empezamos a interpretar surgen distintas interpretaciones El versículo dijo he aquí, estamos hablando cuando hubo el drama del fruto prohibido Y entonces la Torah dice y dijo Dios He aquí que el hombre se siente similar a uno de nosotros Para conocer el bien y el mal Y quería evitar de que tome del árbol de la vida Lo cual hubiera dado vida eterna ¿A qué se refiere? ¿Cómo se entiende? El tema del árbol del bien y del mal Algunos interpretan Vuelvo a decir, no es la única interpretación Se refiere a que ¿Cómo es que Adán Se sintió atraído por el árbol del bien y del mal Y no se sintió atraído del árbol de la vida primero? Eso de poder vivir eternamente Entonces, ¿Cuál era el atractivo del árbol del bien y del mal? La curiosidad, el poder distinguir entre el bien y el mal Tenía algo que, visto desde el ángulo histórico retroactivo Parecía ridículo, pero así es el ser humano Que a veces se detiene en lo banal En lo trivial Y pierde la oportunidad en lo esencial Porque lo esencial de una ciudad Se hubiera tenido ganas de vivir eternamente Y no estar expuesto al círculo Al ciclo de crecimiento, madurez y muerte Pero no Se sintió más atraído En el fruto del bien, del entendimiento del bien y del mal Y los seres humanos seguimos cometiendo esos errores A veces perdiendo la proporción Que es lo esencial O que es lo importante Y nos detenemos en aquellas cosas Y le ponemos toda la fuerza Y toda la energía En cosas que no van a la esencia de nuestra persona Lógicamente que esto es una interpretación Y puede quedar abierta para que ustedes también Si alguno de ustedes tiene alguna interpretación Que me gustaría que me la hagan llegar Porque realmente esto es una caja de Pandora Esta esparciot Del comienzo de la creación Hay tanto para tanto para moler Que con mucho gusto Escucho ideas y sugerencias Shabbat Shalom Omebora Omebora Omebora